Ocho vehículos fueron impactados por un trailer en el eje 5 Sur Avenida de las Torres y Avenida México en la colonia Santa María Aztahuacán en la alcaldía Iztapalapa. Los automovilistas que permanecían en espera del cambio de la luz del semáforo fueron embestidos por la pesada unidad, que, según versiones del conductor, se quedó sin frenos y debido a la pendiente, el trailer que tomó velocidad no pudo ser controlado por el operador. Policías del sector Teotongo llegaron en primera instancia y solicitaron ambulancias de protección civil de la alcaldía, atendieron a dos personas en lugar, mientras que bomberos de la estación Iztapalapa apoyaron a las maniobras para brillar a los vehículos siniestrados y limpiar la carpeta asfáltica. Los afectados esperan que la compañía de seguros del trailer perteneciente a la compañía Trano y Pozos Bipolar SADCB pague los daños, de lo contrario tendrán que acudir con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en la coordinación territorial para deslindar responsabilidades.